Música 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 Chinchilines, cuervos, peces, langostas y en las zonas montañosas con jabalí Música República Dominicana es considerado la octava maravilla por muchos de los visitantes que vienen a disfrutar de estas ya que tiene lugares muy parecidos a otros países como por ejemplo Suiza, las Islas Maldivas, también Brasil, Tailandia, entre otros así que en estas tomas disfruta de esos lugares para que vengas y te animes a visitar República Dominicana Música Música La Isla Saona forma parte del Parque Nacional Cotubanamá y fue seleccionada como una de las mejores playas de ensueño del Caribe por la revista Caribbean Travel Life Sus playas vírgenes, palmeras exuberantes, turquesas aguas, hacen que sea una de las mejores regiones más encantadoras de la República Dominicana Música La Loma Isabel de Torres tiene 800 metros sobre el nivel del mar Música En 1975 fue abierta al público esta importante obra y ese mismo año fue inaugurada siendo el único teleférico del Caribe, obra realizada por la empresa italiana Cheretti Etafani Música El Cristo Redentor se instaló en el año 1970, cinco años antes de abrir el teleférico al público En el recorrido te vas a encontrar con un túnel natural el cual es una experiencia única pasar por acá para que veas como la naturaleza hace lo suyo Música Tenemos el puerto más antiguo del país donde puedes venir a disfrutar de la vista de los cruceros que llegan a este en la ciudad de Puerto Plata Música Y aquí está señores, uno de los cruceros más grandes del mundo el cual es el Wonder of the Seas quien fue construido en el astillero Chanters de la Atlantique, Francia y tuvo su viaje inaugural el 4 de marzo del 2022 Música Este crucero tiene capacidad para 6,988 pasajeros y 2,300 tripulantes que se reparten entre sus 18 cubiertas, 2,867 camarotes y 8 vecindarios pero debido a la pandemia de COVID-19 se retrasó varios meses hasta el 2022 Música 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 República Dominicana es un país tropical donde tú puedes venir a disfrutar de el sol la playa, la arena, las montañas, los ríos y todos los paisajes naturales que te puedas brindar ya que por eso dije al principio que muchos la consideran la octava maravilla del mundo Cayo Arena, también conocida como Cayo Paraíso es un banco de arena que se encuentra en el medio del brillante océano azul con fina arena blanca y aguas pocos profundas repletas de peces tropicales Música 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 Es un área protegida la cual antes de partir a Cayo Arena pues debes dejar los zapatos, tenis o cualquier cosa que lleves en la guagua antes de montarte en la lacha para partir a Cayo Arena realmente aquí pues debes de traer tu bloqueador solar porque como puedes ver hay muy pero muy poquitas sombras y esas sombras te la dan los kiosquitos que pudiste ver pero ahí se dejan realmente los bultos que llevas Música 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 O sea, de verdad, esto vale la pena que ustedes vengan a visitar. Una vista espectacular, que mientras más vas descendiendo, más te vas adentrando a lo que es el morro. Ahí está la playa donde te puedes bañar si deseas. ¡Suscríbete al canal! Miren nada más y nada menos qué belleza. Hemos llegado a la primera cascada de La Rejoya. Se encuentra en la comunidad de Juan de Nina Camú, como dije al principio. Tomamos 45 minutos para llegar a este tesoro escondido en Puerto Plata. Es algo súper natural. El agua está todavía virgen. O sea, es algo increíble. Hay peces en el agua, como les voy a mostrar un poquito más adelante. Y usted puede disfrutar de un rico baño frío porque el agua es súper fría. Y puede también saciar el calor. Es una de las cinco cascadas que hay en La Rejoya porque hay que subir a las demás. Pero no pudimos porque andábamos con niños pequeños y no pudimos seguir nuestra expedición a las cuatro que nos faltaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por disfrutar. Recuerda suscribirte, compartir, comentar. Así que nos vemos en una próxima. ¡Chao!